Saludos a los seguidores y radio oyentes de Radio Marañón. Nos encontramos con una madre de familia, ella es la señora Marta Becerra, quien ha venido desde Bagua, capital, para solicitar el apoyo de la ciudadanía. Ya nos va a contar el caso y sería importante en estos momentos unirnos para poder colaborar. Le damos la bienvenida a Radio Marañón. Muy buenas tardes, señor periodista. Muy buenas tardes, pueblo de Jaén. Quizás estoy aquí en esta prestigiosa emisora de Radio Marañón para pedirles un apoyo a favor de mi hijo, que se encuentra muy grave en la ciudad de Lima con una enfermedad de cáncer a los ganglios y linfoma hoski. El año pasado me ayudaron el señor Altamirano de la Radio Altamana, me ayudaron. Muchísimas gracias. Y también quiero agradecer el día de hoy por la oportunidad que me dan. Agradecer al mercado, el limón, la cual todos los comerciantes me apoyaron sin hacerme una pregunta porque muchos de ellos me decían que conocen lo que es la enfermedad del cáncer. Queridos padres de familia, yo mañana debo de viajar a la ciudad de Lima. La ampolla Bresetrumas cuesta 20 mil soles que viene de Estados Unidos. El CIS me apoya, pero muchas veces cuando no hay, no me apoya con todos los medicamentos. Ahora me piden un examen de PEDESCAN que está a seis mil quinientos. No lo cubren ni el hospital de neoplásicas, ni Bartolomé, ni Santa Rosa, ni Cayetano, es particular. Y no cuento con esos medios económicos para poder hacer ese examen a mi hijo, porque a mi hijo le van a hacer un trasplante, porque a él no lo pueden operar, porque tiene un cáncer ofensivo y maligno. Quizás no quiero enseñar, amigo, las fotos. Yo las tengo acá, que ya se las enseñar, señor periodista, pero su médico de Lima, el año pasado se publicaron por las redes y me dijeron de que yo no podría publicar esas fotos de mi hijo porque está prohibido, porque es un paciente que no puede decaerse, porque se sentiría peor. Entonces, queridos padres de familia, queridas madres de familia, yo les esperaré aquí en la radio, yo les daré mi número, mi número es 9919188, pero yo estoy ahí acá hasta las cuatro de la tarde, porque ahorita me voy a vender mis golosinas, acá por las por las picanterías, por los restaurantes, pero les esperaré, queridos amigos, confío en Dios, yo sé que Dios es grande y maravilloso, la persona que le habla, que soy su madre, yo también soy diabética, tengo una vena instruida a mi corazón, pero no me hago tratar porque más quiero saber la salud de mi hijo, por favor, les pido que me ayuden, queridos padres de familia, yo sé que ustedes lo van a hacer, de lo poquito que tienen, ustedes van a compartir conmigo y le agradeceré mucho a Dios y a ustedes, que Dios duplique esa moneda en el hogar de cada uno de ustedes. Ahora, usted va a viajar, nos señala a la capital del país el día de mañana, de repente en su vivienda o a qué lugar pueden viajar esta semana el apoyo a la población que quiera se solidarice con ustedes. Bueno, yo vivo en Bagua, como ya les repetí, Bagua también me ha ayudado, Bagua no me ayuda una sola vez, Bagua me ayuda desde el día que se enteraron de mi hijo, mi madre también está muy enferma, me apoyan en apoyadas, barriadas que hago mi pueblo, me ayuda mucho y quizás ya no quiero pedirles a ellos mucho, me he venido acá quizás a pedir ese apoyo, como siempre vengo también a vender mis pequeños productos porque allá no se vende mucho, el negocio es bajo, quizás de repente los llamo y si tienen voluntad, yo confío mucho que hay en esta emisora o lo podrían dejar o alguien que vaya a Bagua o que es de Bagua que me está escuchando en la circunvalación, esquina como quegua, ahí es la casa de mi madre porque yo tampoco no tengo casa, ahí podrían dejarlo, llamarme a mi número 9, 9, 10, 9, 18, 8, pero ahorita yo les voy a esperar aquí si quiero una media hora amigos, confío en Dios, háganlo amigos por favor, que lo que ustedes me den, Dios les dará el doble, mañana quiero ir a Lima, mañana yo debo de ir a Lima porque como se llama el día, como se llama miércoles, yo debo de estar ahí en el hospital, el día como se llama miércoles, en el hospital Loaiza, de Loaiza paso a Neoplástica, aquí también tengo su carnet de mi hijo, porque le están haciendo todos sus exámenes para hacer ese trasplante, amigos ayúdenme por favor, ustedes saben cómo se siente tener un hijo con esa enfermedad, Dios tiene poder, el médico me dijo tres meses, pero yo le dije al médico, no, tú no sabes nada, Dios sabe más, mi hijo tiene 31 años, bueno, le detectaron esta enfermedad del 2018, el 7 de enero empezó a hacer sus quimios, ya cumplió un año haciendo quimioterapia y muchas veces no hay las líneas de mureta, muchas veces no hay la fegastrin, la fegastrin está a 300 soles y me recetan 5, 5 y no tengo, en Lima también hago polladas, en Lima también me ayudan la gente que me conoce, amigos por el amor de Dios, ayúdenme, ayúdenme, claro, entonces comunicarse el número de la señora Marta para poder en todo caso orientarse para que puedan entregar esta ayuda a la señora Marta quien va a tener que viajar, pero la ayuda se va a poder recoger todos los días de la semana, incluso si desean pueden traerlo aquí a la radio para que nosotros nos comuniquemos con la señora y poderle hacer llegar el apoyo, en todo caso comunicarse a su número telefónico, apoyemos, es un momento que como todo ciudadano debemos aportar por el prójimo y hoy día será por la señora, mañana quizá puede ser por nosotros, unámonos a este apoyo, muchas gracias señora. Muchísimas gracias pueblo de Bagua, confío en Dios y confío en ustedes, quizás ustedes madres de familia, como madres quizás únase a mi dolor, como madres compréndame que difícil es tener un hijo cuando te pide ayúdame, sálvame la vida cuando tú no puedes, quizás no tienes lo suficiente, pero lo único que digo yo tengo mucha fe en mi Dios, yo sé que él le ha dado la vida a mi hijo y él es la última voluntad y confío en ustedes, muy agradecidas por su apoyo, les voy a esperar acá, gracias. 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 Gracias.